Bueno chicos, ahora si tenemos el resultado de quienes ganaron su Titan Rook, también RoboShells, una buena cantidad de premios que dieron mi bro, pero era solamente los que participaron en este formulario que les compartí, era el league más valioso donde te podías ganar un Titan Rook, nuevecito mi bro, recién pulido, es uno de los nuevos Titanes, pues se regalaron varios y ahorita vamos a ir en la lista, para que le echen un vistazo nomás, no voy a mencionar cada ID y todo ese pedo, simplemente les voy a enseñar que ID's fueron los ganadores, así que vámonos para allá mi bro, ahora si estamos en donde está la lista de los ganadores, véanlo nomás usted mi bro, si aparece su ID's que fueron uno de los ganadores y si no, pues lamentablemente no fueron ganadores, la primera lista es de los que ganaron su Titan Rook, estamos viendo ganadores tanto como iOS, Android, es lo que más se ve, siempre la gran mayoría que se gana son Android, pero aquí se ve que va de todo un poco, vean nomás, por esta parte no hubo de otro tipo de plataforma, pero lo que son de RoboShells, 100 ganadores de RoboShells, ahí se está viendo tanto plataforma como iOS, MyGames, vean nomás, también hay Steam, esos fueron los ganadores mis bros, así que lo pueden ver con más calma, pueden detener un poco el video y verlo bien con calma, quienes fueron los ganadores, para que vean si ganaron o no ganaron su Titan Rook o su RoboShell, ¿sale chicos? este es el video de hoy, quería compartirles para que ya queden contentos mis bros, si ganaron y si no ganaron, pues estén al pendiente para seguir compartiendo más links, así como esto mis bros, ya que no te cuesta nada que perder 5 minutos, llenar un cuestionario, un formulario y detrás de eso te puedes llevar un buen regalo como un Titan Rook, no pues estaría chido, salve chicos, entonces me cuido mucho y nos vemos hasta la próxima, chau chau.